Hola que tal amigos, saludo cordial. Rusia denuncia que Estados Unidos está creando acciones para desestabilizar la región y son provocaciones que ponen en máxima atención el Ministerio de la Defensa de Rusia en el Mar Negro. Rusia se prepara para defender el Donbass y medios rusos dan cuenta de un campamento militar cerca a la frontera. Estados Unidos modernizará su flota F-22 Raptor y ha aprobado una partida presupuestal para que esto sea una realidad. Presunto ataque de Israel a base rusa en Siria, dice Avia.pro. Vladimir Putin tuvo contacto con la CIA, ya le contamos todos los detalles. El expresidente Donald Trump revelaría si se presenta a las elecciones del 2024, ya les cuento todos los detalles y la fecha. Rusia presenta un nuevo vehículo todo terreno brindado que hará parte de las filas del ejército. España rearma su ejército con compra de 50 casas F-35. China con hambre de tiro ha construido maquetas de buques de Estados Unidos y han pretendido realizar pruebas de destrucción de estos portaviones. Ya les cuento todos los detalles. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen con la manito arriba si les gusta este contenido. Si son nuevos a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Este es el desarrollo de las noticias. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Hola y nuevamente bienvenidos a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora. Se han suscitado nuevas tensiones entre Rusia y los Estados Unidos debido a que están siguiendo muy atentos las acciones que están realizando efectivos de Norteamérica en el Mar Negro. Y que ustedes ya conocen hay polémica porque allí, zarpó desde el 30 de octubre, ha zarpado el barco USS Porter desde los Estados Unidos así como también fue acompañado en el Mar Negro por el buque de aprovisionamiento, el USNS John Lenthal y el buque insignia, el USS Mount Whitney. Que llegaron a la región el 3 y el 4 de noviembre y esto ha valido para que el Ministerio de la Defensa de Rusia envíe mensajes claros de respuesta a Estados Unidos y a la OTAN sobre cuáles sean sus intenciones y la dura respuesta que dará Rusia en caso de alguna provocación. Se sabe que a través de medios rusos desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han expresado este martes que se trata de acciones que no son planificadas de la fuerza de Estados Unidos y que están creando una agrupación de fuerzas armadas multinacionales en las inmediaciones de la frontera rusa. Y esto tiene en máxima alerta a la fuerza del ejército de la Federación de Rusia que está viendo como Estados Unidos se está metiendo en su patio trasero. Pero, ¿qué dicen desde el Ministerio de la Defensa de Rusia? Semejantes acciones son un factor desestabilizador en la región del Mar Negro y uno de sus objetivos es el fomento militar del territorio de Ucrania, afirmaron desde la cartera de defensa. Según estimaciones de los militares rusos y expertos internacionales, los actores de ejercicio de Estados Unidos con participación de otros países aliados se centran en estudiar y tienen un objetivo específico en el terreno y sería estar preparados para lo que se venga en el caso de que el gobierno ucraniano decida resolver el conflicto en la región del Donbass por la fuerza. Cito las siguientes palabras del Ministerio de la Defensa de Rusia, dado que, además de la Armada de Estados Unidos, está prevista la participación de la aviación táctica de patrulla y estratégica, así como contingentes militares de Bulgaria, Georgia, Rumania, Turquía y Ucrania. Están a la vista el estudio del potencial escenario de operaciones militares en el caso de que Kiev prepare una solución por la fuerza en el sureste, indicó el ministerio. En este sentido, Rusia recordó que bombarderos estratégicos de Norteamérica realizaron vuelos sobre el Mar Negro a 100 kilómetros de distancia de las fronteras del país euroasiático. Por otro lado, la flota del Mar Negro de la Armada rusa se encuentra vigilando las maniobras de los buques de Estados Unidos en la región, llevando a cabo un conjunto de medidas para controlar las acciones de las naves militares en caso de maniobras arriesgadas o de provocaciones que conlleven a un conflicto. De otro lado, según Avia.pro, se habla que ha aparecido un campamento militar ruso cerca de la frontera con el RPR. Los satélites han detectado un enorme campo de campaña del ejército ruso cerca de las fronteras de la autoproclamada República Popular de Lugansk en el territorio de un campamento ubicado en el área de la ciudad de Boshygar. Se han avistado varias decenas de unidades de equipos militares. De hecho, la distancia de la frontera autoproclamada de la República Popular de Lugansk es de menos 40 kilómetros, lo que no excluiría la posibilidad de que Rusia esté preparándose para brindar asistencia a las repúblicas de Donbass en caso de una invasión militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de las Fuerzas Aliadas en la región. En las imágenes que están siendo presentadas a través de las redes sociales, se ve un campamento con equipo militar desplegado en todo su territorio, sin datos exactos sobre el equipo. Sin embargo, señala el especialista en Avia.pro, se habla que no solamente hay camiones militares, sino que también hay vehículos blindados. Por otro lado, anteriormente en Ucrania habían anunciado que no veían el peligro por parte de Rusia, lo que no excluye la posibilidad de que los equipos militares desplegados en la región puedan ser utilizados en ejercicio de militares, lo que se informó anteriormente. Al mismo tiempo, existe un factor determinante y un riesgo bastante grande para que los ciudadanos de la Federación de Rusia que viven en el territorio de las autoproclamadas repúblicas de Donbass, no excluiría la interferencia de Rusia en la situación para proteger a los ciudadanos del país. Continuamos con más noticias internacionales. Mucha atención porque se ha conocido en las últimas horas que Estados Unidos se meterá la mano al bolsillo e invertirá 11 mil millones de dólares en la modernización de los F-22 Raptor. Se prevé que la firma contratista Luke Martin lleve a cabo la remoderación de estas aeronaves y estén finalizados para el 31 de octubre del 2031. En las últimas horas, Reuters ha dicho que los casas F-22 de Estados Unidos adjudicó a Luke Martin un contrato de 10 mil 863 millones de dólares para modernizar sus casas F-22 Raptor. Esto lo dieron a conocer el pasado viernes a través del Ministerio de la Defensa norteamericano a través de un comunicado. El contrato contempla los suministros, servicios, modernización de los aviones. Aquí también se contemplan las actualizaciones, mejoras y arreglos, así como la logística basada en el rendimiento. Esto y se prevé que los trabajos se realicen en las instalaciones de la compañía en Fort Worth, Texas, para el 31 de octubre del 2031. Recordemos que en mayo se supo que el país pensaba deshacerse del futuro de los F-22 y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el general Charles Brown, indicó que este modelo sería reemplazado eventualmente por una aeronave del programa Next Generation Air Dominance. El F-22 Raptor es un avión caza monoplaza y bimotor de quinta generación de Norteamérica, producido por Luke Martin y con Boeing como socio del programa. Mucha atención porque según Avia.pro se ha conocido en las últimas horas que la Fuerza Aérea de Israel disparó cohetes hacia la base militar rusa. Israel lanzó otro ataque contra Siria esta noche, atacando varias instalaciones militares en la provincia siria de Homs. Sin embargo, no solamente el ejército sirio fue atacado, sino que también la base naval rusa en Tartus. Al menos dos misiles de crucero fueron disparados en su dirección. Un ataque a la base militar rusa es un acto destinado principalmente a comprobar la preparación para el combate de los sistemas de defensa aéreo rusos. Es muy destacable que el ataque se llevó a cabo en presencia de un avión de reconocimiento militar estadounidense que probablemente intentó acceder a los sistemas de defensa aéreo rusos, ya que el lanzamiento de misiles hacia la base militar rusa habría garantizado la activación de los sistemas de defensa aérea rusos. Se sabe que uno de los misiles disparados por los combatientes israelíes fue interceptado en la frontera de Líbano y Siria, mientras que el segundo fue derribado directamente en el enfoque de una base militar rusa a las afueras del norte de Tartus. La fuente se afirma que el mayor número de misiles disparados fue mucho mayor. Uno de ellos no fue interceptado. Como resultado, se produjo el incendio en las afueras de Tartus, lo que confirma las fotografías que están rodando en redes sociales. En cuanto a la arremetida del ejército sirio, como resultado, al menos dos soldados resultaron con lesiones y el equipo militar y la infraestructura de la instalación que fue atacada fueron destruidos. Mucha atención porque el presidente ruso Vladimir Putin está discutiendo con el director de la CIA, el presidente de Rusia. Estamos hablando de Vladimir Putin, matuvo conversaciones por teléfono con el director de la agencia central de inteligencia CIA. Estamos hablando de William Barrs sobre relaciones entre ambos países, así como los conflictos regionales. Comunicó la prensa del portavoz del Kremlin a través de Dmitry Peskov, dijo el funcionario. Sostuvimos una conversación telefónica abordando las relaciones bilaterales, la situación de crisis en práctica diplomática, intercambiando opiniones sobre los conflictos regionales, al precisar que las partes también debatieron la ciberseguridad. El 5 de noviembre, la cadena de noticias CNN, citando fuentes norteamericanas y ucranianas, habían informado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió a Barrs a Moscú para advertir a Rusia sobre su actividad militar cerca de la frontera con Ucrania y averiguar las intenciones del Kremlin, según CNN. Barrs tuvo una llamada telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de reunirse con funcionarios rusos. Peskov declaró que Mins adopta medidas para la situación con los refugiados para que ésta se desarrolle, siguiendo el caos legítimo de la frontera con Polonia, así como también toma en cuenta la preocupación ante la probabilidad del cruce por ellos de la frontera con Rusia. Nosotros no dudamos que el servicio de migración de Bielorrusia toma todas las medidas necesarias para la situación y que ésta se desarrolle siguiendo el caos legítimo. Tampoco dudamos la toma de consideraciones. La preocupación ante la posibilidad de su paso al territorio, dijo, al responder a la pregunta de los periodistas si el Kremlin está siguiendo la situación y si existe un peligro para Rusia. Peskov también destacó que la situación es bastante difícil y la calificó como un fardo pesado para las autoridades bielorrusias de Letonia, Letonia y Polonia. Denunciaron últimamente el aumento del número de inmigrantes indocumentados en la frontera con Bielorrusia, acusando a Minsk de estar creando una crisis migratoria en relación con el presidente de Polonia, que proclamó la situación de emergencia en las áreas del país. Evidentemente, en los límites con Bielorrusia, inmovilizó el ejército y la policía para ayudar a proteger la frontera. Recordamos que el 8 de noviembre, en redes sociales y servicios de mensajería se publicaron grabaciones en las que aparecen centenares de personas caminando con sus familias, con sus objetos personales, de estas publicaciones que afirman que son refugiados y avanzan en dirección al retén de Rusia en la frontera bielorrusio-polaca. Bueno, y hablando del Nord Stream 2, no hay una fecha concreta para el inicio del desarrollo del trabajo de bombeo, ya que el gasoducto Nord Stream 2, tal como lo comunicó Pescov, no todavía está claro cuánto tardará o cuánto tiempo, y esto es importante esperar con tranquilidad, dijo al comentar cómo avanza la certificación del gasoducto por los socios europeos. El Nord Stream 2 subrayó que el gasoducto Nord Stream 2 es un proyecto que juega un papel muy importante para garantizar la seguridad energética de Europa. El Nord Stream 2 actualmente está en marcha por el proceso de certificación como operador independiente del gasoducto para garantizar que cumpla las condiciones de la Directiva del Gas de la Unión Europea. La certificación se realizará en dos etapas. Primero, el regulador alemán que recibió en septiembre los documentos necesarios para el trámite desarrollará un nuevo proyecto y una nueva decisión. Luego, la Comisión Europea dará su evaluación al respecto. Evidentemente, esta cercanía está tan tensa la situación en la que Vladimir Putin también tuvo que hablar con el director de la CIA. Esto se da mientras surgen datos bastante relevantes, y es que las reservas internacionales de la Federación de Rusia aumentaron en un 0,3% del 22 al 29 de octubre y alcanzaron los 623 mil millones de dólares, superando el anterior máximo histórico de este mes. Según revelan los materiales publicados por el Banco Central ruso, el récord anterior se registró el 22 de octubre y ha cambiado el 20 de octubre ese montor y está representado por activos de altos grados de liquidez que están a disposición del Banco Central y del gobierno de Rusia y que componen el oro monetario en derechos esenciales en torno a la posición de la reserva del FMI y los medios en divisas extranjeras. Las reservas internacionales de Rusia aumentaron en un 7,5% en el 2020 y el pasado 1 de enero del 2021 llegaron a superar la cifra de los 595 mil millones de dólares. Evidentemente, pues hay que hablar también de un tema que es bastante difícil, sobre todo para Rusia y su zona de influencia, y es que el gobierno que dirige Vladimir Putin expresó su repudio al atentado contra la vida del primer ministro iraquí, Mustafa Khadim, perpetrado el 7 de noviembre con drones y donde se condena firmemente el ataque terrorista que buscaba socavar la seguridad y la estabilidad en la región del país amigo de Irak, señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Sarhova. La única portavoz del ministerio también trasladó a las autoridades iraquíes la intención de su país de fortalecer y de aumentar la colaboración para combatir el terrorismo y destacó la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales para hacer frente a este flagelo. En este contexto, la diplomática llamó a las fuerzas políticas del país de Irak a la contención y a buscar una solución a la problemática que se agrava tras las elecciones parlamentarias del 10 de octubre. Rusia también subrayó que confía en que los iraquíes lleguen pronto a un consenso para formar un nuevo gobierno que cuente con el respaldo de todos los partidos políticos y los distintos sectores. Por su parte, la Cancillería informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministro de Relaciones de Irak debatieron por teléfono el ataque con drones contra el primer ministro del país. En nombre de Rusia reiteraron su solidaridad con el gobierno y con el pueblo de Irak en la lucha contra el terrorismo y destacaron la importancia del pueblo iraquí para que se unan y confronten cualquier intento de desestabilización del país por regiones extranjeras. Noticias del mundo hoy. En las últimas horas, un fabricante ruso de vehículos militares presentó su nuevo todoterreno blindado multiuso. Se trata de el BPK Ural, que es propulsado por un motor diésel que cuenta con un amplio espacio desde su armadura y puede ser usado como puesto de mando para brindar asistencia médica a heridos. La compañía industrial militar BPK, por sus siglas en ruso, el fabricante ruso de vehículos militares y de transporte personal blindado, ha publicado en su cuenta de Facebook un video mostrando características de su nuevo todoterreno BPK Ural. De acuerdo al constructor, el BPK Ural está concebido como una plataforma para poder ser usado como vehículo para distinto uso. El todoterreno podrá portar sistemas de guerra electrónica y equipos de comunicación. Además, gracias a su espacio detrás de su armadura y su estructura, el carro puede ser usado para brindar asistencia médica o montar dentro de un puesto de mando. La camioneta blindada está propulsada por un motor diésel con una capacidad de 360 caballos de fuerza y transmisión automática. Esta potencia permite que el vehículo de 14,5 toneladas de peso alcance velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en carretera. Noticias del expresidente. Nos vamos para los Estados Unidos. Mucha atención porque el expresidente habló en las últimas horas y dijo que probablemente se presentaría a las elecciones después de las elecciones intermedias. Aunque dijo que todavía no es probable que se dé un sí a esta propuesta. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que probablemente anuncie si se presenta en 2024 como candidato a la presidencia de los Estados Unidos después de las elecciones, como lo decimos, a mitad de año de mandato y a finales del próximo año. Esto dijo a Fox News. Ciertamente estoy pensando en ello. Ya veremos, mencionó el exmandatario a la cadena estadounidense emitida este lunes. Creo que mucha gente estará muy contenta francamente con la decisión y probablemente lo anuncie después de las elecciones de mitad de mandato, agregó. Sin embargo, el exmandatario dijo que no está comprometido con ese plazo, ya que muchos republicanos que aspiran a llegar a la Casa Blanca están a la espera de esta decisión. Casi todos han dicho que si yo me presento a ellos no se van a presentar. Trump, que dejó la presidencia en enero de este año después de haber denunciado que fue víctima en lo que ustedes ya saben que pasó en noviembre, sigue siendo el centro de la política republicana a nivel nacional y ejerce una inmensa influencia dentro del partido republicano en los Estados Unidos. Ponte al día con la información. Mucha atención porque España gastará 4 mil millones de euros en la compra de 50 aviones de combate F-35. El ejecutivo español está conversando con Norteamérica para adquirir medio centenar de modelo del F-35 por valor de 4 mil millones de euros. Los Estados Unidos vendrían a renovar la flota del Ejército del Aire y la Armada Española. España en las últimas horas dio a conocer que cambiaría su flota militar aérea y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está iniciando las negociaciones para comprar 50 casas de quinta generación F-35. El objetivo del Ministerio de la Defensa sería sustituir los obsoletos FA-18 del Ejército del Aire y el Aire de la Armada Española, según indica el portal especializado. Precisamente las naves con las que ahora cuenta España cumplirán su vida útil a finales de esta década. El modelo F-35 de la empresa estadounidense Lucas Martin es uno de los casas de combate más nuevos que existen en el mercado. Defensa que querría comprar 25 unidades del F-35 para el Ejército y otro 25 para la Armada Española, pero del tipo F-35 que despegan y aterrizan verticalmente. Estos últimos estarían pensados para el buque de asalto anfibio Juan Carlos I, donde solo pueden operar naves con la capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Los primeros para participar en misiones de defensa nacional y europea, pero con pistas de los aeródromos en tierra como punto de partida. El precio de las aeronaves F-35 está entre los 101 millones de dólares. El otro modelo F-35 se sitúa en los 77 millones de dólares. De esta forma, el Ministerio de la Defensa tendría previsto gastar unos 4.450 millones de dólares en armamento y unos 3.850 millones de euros. Según James.com, los aviones se pedirán en 2025 y en 2027, donde serán las primeras entregas. Este portal, también especializado a nivel militar, señala que Grecia y República Checa estarían interesados en la compra de este modelo norteamericano. La venta fue promovida por el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 15 países se encuentran entre los clientes de Luke & Martin, 8 de ellos en el continente europeo, como Reino Unido, Italia, Holanda, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Polonia y Suiza. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Vamos a cerrar con esta información. Se ha conocido que China está construyendo réplicas de las flotas de Estados Unidos en medio del desierto. Esto da a conocer imágenes del Instituto de la Armada de los Estados Unidos que han revelado algo que ha sido inesperado en los medios. Y es que en los desiertos chinos de Taglamacán, unas estructuras que tienen un gran parecido con portaviones estadounidenses, allí pues ha causado suspicacia y no es para menos, pues parece que los militares chinos hubieran construido estas maquetas a escala real del portaviones Gerald R.E. Ford y del destructor Eiler Burke. Señalan que en el lugar donde fueron tomadas las fotografías, los buques estadounidenses se encontrarían muy cerca del polígono de pruebas donde el ejército chino prueba sus misiles balísticos antibuques de F-21D. Lo más probable es que los buques fueron construidos precisamente allí para llevar a cabo pruebas de armamentos. Curiosamente, mientras casi los barcos parecen ser unas réplicas exactas de sus homólogos norteamericanos, el portaviones carece de la estructura y otros detalles. Otro detalle que merece la atención es que es una gran plataforma que está instalada sobre un ferrocarril con una anchura de 6 metros entre las dos vías. Todas las maquetas cuentan con unos postes altos, lo cual indica que seguramente tienen especializados para registrar datos de pruebas, aunque también podría tratarse de reflectores o de una imitación de la superestructura del portaviones. Al comparar las fotos, según los expertos con las que se tomaron hace varios años, los especialistas del instituto llegan a la conclusión de que la flota apareció en el desierto chino en 2019 y a lo largo de los años fue reconstruida varias veces. No es el primer portaviones estadounidenses que China ha construido. En 2003 el ejército chino también fabricó una estructura de hormigón con las dimensiones cubiertas del portaviones Nimitz y realizó múltiples ataques contra ella. Algo similar puede observarse en Irán, donde también hay una maqueta de un portaviones estadounidense que se usa en ejercicios militares a gran escala. Llegamos al final de la información, los invitamos para que si son nuevos se suscriban al canal. Llegamos al final de la información, si son nuevos los invitamos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por su apoyo. Gracias. 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 Gracias.